¡Fuera! 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 Así van retirando a los de la prensa vendida. ¡Fuera! ¡Fuera! Son unos cómplices en estos tiempos que no dicen la verdad. ¡Fuera! 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 Justicia para Orlando así es como se puede ver esta gente está dolida por la pérdida de un gran héroe un gran líder Así es como podrán ver, el pueblo quiere justicia, hasta ahora no podemos creer cómo hemos perdido a nuestros hermanos, pititas asesinos, pititas asesinos, pititas asesinos. Nos encontramos en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, hermanos. ¡Añez Murillo, gobierno asesino! 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 ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¡Justicia para nuestro hermano Orlando! ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Queremos justicia para nuestro hermano Orlando! ¡Nosotros sabemos muy bien que lo han mandado a matar este maldito gobierno de transitorio! ¡Porque él ha sido la cabeza para que vuelva el pueblo! ¡Hemos dicho volveremos y seremos millones! Y él ha sido el que ha seguido con la cara del pueblo, ha dado la cara por el pueblo, por nuestros hermanos, por los más humildes. ¡Queremos justicia! ¡Claro! ¡Sabemos que este gobierno de transitorio lo ha mandado a matar! ¡Queremos justicia! ¿Qué queremos hermanos? ¡Justicia! 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 Así es hermanos, este es el malestar de nuestro pueblo, este es el dolor que pueden transmitir. Son las 6.50 y aquí hay muchas personas que querían ingresar para acompañar todas sus pésames. A nuestro hermano Orlando Gutiérrez, un gran líder, hasta ahora esta gente, nuestro pueblo no puede aceptar la pérdida de un hermano que gracias a él se pudo concretar de las elecciones de este pasado 18 de octubre. Es uno de los impulsores, propulsores, un líder que ha crecido con las bases, con el pueblo. La lucha sigue, Orlando vive! 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 La lucha sigue! Es así hermanos, nos encontramos aquí en medio del prado, esperando... Justicia para Orlando! Justicia para Orlando! Justicia para Orlando! Justicia para Orlando! ¡Cosiencia para Orlando! Sentimos muy molestos nosotros, como medios de comunicadores, al ver que personas se sienten de una muerte, la pérdida de un hermano, un hermano que solo quería justicia, elecciones justas para nuestro hermano. ¡Claro que hay un hermano que no está aquí, que sí! ¿De dónde viene? Canal C.O.T.V. ¡Batallas! Sí, en todo lugar estamos, Odipata, Anchacachi, Sorata estamos. ¡Capo! ¡No! Sí, en noticiascanapache.com también igual, medio digital. Así es, como podrán ver hay muchos hermanos acompañando en esta noche. Muy triste, muy triste, para muchos. Esto duele, duele perder a un hermano, alguien que solo ha querido buscar, buscar y querer. Que todo esto se suscite, es muy doloroso para nosotros. Como podrán ver, les hicieron escapar a los medios de comunicación vendidos, como la derecha, como el Canal 9, el Canal 11, que nos mostraron la verdad, que nos callaron. ¡Hola, hola! ¡Ya, ya! Y como todos queremos justicia para nuestro hermano Orlando Gutiérrez. Este es el pueblo que apoya. Este es el pueblo que apoya. Pues como podrán... Mañana, mañana, hermanos, se les empiezo a nuestro hermano Orlando Gutiérrez, en Colquiri. ... ... ... ... Estamos muy tristes hoy. Nos sentimos mal por la pérdida de un hermano de lucha, de guerra, de batalla. ... ... ... ... ... Gracias. 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 Así es, hermanos, nos encontramos aquí esperando al hermano Lucho. Cuando la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho. Justicia para Orlando. Gracias. Así es, hermanos, aquí nos encontramos acompañados de muchos querendones del hermano Orlando Gutiérrez, tratando y otros queriendo ingresar para dar sus pésames a un gran líder, a un hermano que hasta ahora no podemos aceptar haberlo perdido. Nos encontramos en pleno Prado. Nos encontramos en pleno Prado. de personas de lucha. Como todos queremos justicia. Justicia por haber perdido a un hermano que gracias a él pudimos tener unas elecciones. Ahora, gracias a él, logramos tener nuestro presidente electo por el pueblo. Y esto nadie lo entiende, nadie lo comprende. Las personas no se van y quieren dar un pésame. Queremos esa justicia por nuestro pueblo. En inmediaciones se encuentra el hermano dando su pésame, acompañando. No. Hermanos disculpen, tuve una llamada inesperada, así que seguimos con la grabación en vivo. Este pueblo quiere justicia Por la pérdida de nuestro hermano Orlando Gutiérrez Hasta ahora no podemos aceptar la caída La caída de un hermano líder Que creció con las bases Que creció con el pueblo Nos encontramos aquí en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Hermanos El pueblo no se levanta Procura entrar e ingresar Para dar sus pésames a nuestro hermano Orlando Gutiérrez ¿Ya está? No está mal Y hay muchos que quieren ingresar Pero no pueden Que hemos perdido a un hermano Y esto en serio que duele Esta noche no se va a olvidar Este día tampoco De haber perdido a un gran líder ¡Verdad! ¡Verdad! por nosotros creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Padre, el Hijo de Luz, el Hijo de la Paz. Señoras y señores, somos muy conmolidos nosotros. Somos un grupo de jóvenes vivientes de Cejú de la Paz. Estamos aquí con ustedes, también, de que no son solamente decisiones. Nosotros les agradecemos que se puedan manifestar de esta manera. Esta mañana nosotros hemos manifestado nuestra presión institucional de Cejú de la Paz. A la cabeza del hermano Jesús Vera. Nosotros dijimos, hermanos, que esto es un golpe duro. A nuestra revolución, entendida por nuestro presidente, todavía aún para nosotros, el compañero Evo Morales Ayman. Hermanos, nosotros lo sentimos mucho. Ustedes saben, hemos leído los mensajes, los videos, la relación que él tenía, el pensamiento que él tenía, el hermano Orlando Gutiérrez. Él quería formar jóvenes líderes para que haya una renovación. Creo que esta es la corriente, hermanos. No debemos equivocarnos, pero algo que nos trajo la llamada de atención para nosotros, hermano, ha sido donde nos decía el hermano Orlando Gutiérrez. El enemigo no está afuera, el enemigo está adentro. Hay mucha sabiduría en lo que él mencionaba. Cuando nos hemos levantado, hermanos, había bloqueo a nivel nacional, y hemos suspendido en cuarto intermedio, hermanos, él ha podido convencer a sus codirigentes, a los mineros, para decirles, esperaremos y daremos tregua. Pero él no sabía estas cosas, hermanos. Por eso yo siempre les digo que nosotros debemos acuñar esos conceptos, recuperar lo mejor que él haya proclamado como esencia en revolución en nuestro país. Hermanos, debemos seguir juntos. Hemos dado un paso muy importante el 18 de octubre. El camino está abierto, pero con seguridad ese camino lo ha allanado también Orlando Gutiérrez. Yo estoy convencido, hermanos, con la lucha, y muchos otros, muchos otros hermanos líderes que han trabajado para que nuestro país salga adelante. Por eso, hermanos, yo les digo, esta noche es símbolo realmente de un costo que un líder ha tenido que pagar. Y voy a decirles a aquellos que acuñan el concepto revolucionario, no hay revolución en democracia, hermanos. Es muy complicado hacer la revolución en democracia. Sin embargo, el presidente Evo lo ha planteado, la revolución en la democracia. Pero si se dan cuenta, estos son el precio que se paga cuando uno es revolucionario. Cuando uno busca el bienestar de su pueblo, cuando uno busca el bienestar de los desposeídos, hermanos, lo que se logra es este tipo de resultados. No sabemos quién es el causante de la muerte de Orlando. Seguramente muy pronto se va a saber, hermano. Muy pronto se va a saber. Cuando nuestro presidente entre al palacio, hermano, la primera tarea que tiene que hacer es esclarecer. Así como fue de la niña que fue secuestrada, ¿recuerdan? Han paseado todo el país y la han encontrado. Ahora eso tiene que hacer nuestro presidente. Porque, hermanos, a nosotros nos duele que Orlando Gutiérrez haya sufrido este tipo de atentado. Esta es la manifestación voluntaria nuestra de C.J.V. La Paz, hermanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermanos. Compañeros, ¡Gloria a Orlando Gutiérrez! ¡Gloria! ¡Gloria a los mártires de Saicati se acaba! ¡Gloria! ¡Votra muerte! ¡Venceremos! ¡Votra muerte! ¡Venceremos! ¡Votra muerte, carajo! ¡Venceremos, carajo! Justicia para Orlando, 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 justicia para Orlando. Así es, hermanos, aquí nos encontramos. Orlando vive, la lucha sigue, Orlando vive, la lucha sigue, Orlando vive, la lucha sigue. Sí, hermanos, aquí nos encontramos muy tristes, dolidos por la pérdida de un hermano, un gran líder, que creció entre el pueblo, sabía de nuestros dolores, nuestros problemas, y hasta ahora no logramos aceptar esta pérdida. Vamos, mañana, la siguiente semana ya va a estar conmigo. Ex-Vicente de la Federación de Miedos. ¿Quieres salir de Miedos? No vas a perder, mañana tenemos la asamblea, en la ACOT, a las 3 de la tarde. Compañeros, como ex-Vicente de la Federación de Miedos, de las épocas más tangibles de las listaduras, está sucediendo obras. No en vano dijo el ministro de Gobierno que caminemos con la Virgen de Hernández. Este es el asesino. No podemos negarlo, compañeros. El compañero Orlando Gutiérrez, ejemplo de dirigente, ejemplo de revolucionario, honradez. Y creo que todos estos jóvenes que están aquí han de asimilar esa enseñanza del compañero Orlando. Orlando, como ex-Vicente de la Federación de Miedos, en las épocas de las listaduras, he sabido que tú has luchado desnogadamente contra las listaduras de este gobierno que ha pasado, de este gobierno que se ha hecho cargo después de un golpe. Compañero Orlando, pase en tu tumba. Y la Federación de Miedos es el quichol para que los revolucionarios sigan luchando, como dijo un gran cantor, como era Benjo Cruz. Compañeros, ayudadme a decir, ¡Gloria al compañero Orlando Gutiérrez! ¡Gloria! ¡Gloria al compañero Orlando Gutiérrez! ¡Gloria! ¡Gloria al compañero Orlando Gutiérrez! ¡Gloria! ¡Gloria al compañero Orlando Gutiérrez! 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 queriendo calmar este dolor. El diputado es Garmontaño. Cada mañana nos repite, nos dice el hermano. Hoy, 12 de octubre, nos están dando cada día. Son los diputados. Se encuentra acá el hermano Rando. Dejen pasar a los diputados, por favor. Déjenlo, por favor. Edgar Montaño. Hermano, ¿cuándo se atreve a la ley? Hermano, ahí están, ingresen, hermano. Quiere ingresar el hermano Edgar Montaño. Den espacio, por favor. Siempre nos ha defendido el hermano Edgar Montaño. Sí, para el pueblo que es del pueblo. Banderas de unidad, todas las músicas de ver. Yo tengo parlantes, soy capaz de atraer. ¿Van a seguir, hermanas? ¿Ah, sí? Pues, de parlández de mí. Hermanos, se van a cuidar también, hermano. ustedes hermano andan sin seguridad hermano hermano montaño hermano montaño cuídense por favor ustedes andan solitos sin seguridad cuídense hermanos ustedes andan sin seguridad el hermano Ciro también en el alto solito andan solito andan hermano Calani tiene que cuidarse solo andan por favor está intentando entrar en el alto solo los diputados Edgar montaño se encuentra acá queriendo hacer un presente es algo dificultoso entre ya que el ambiente se encuentra muy lleno adentro se encuentra el hermano Lucho Arce candidato electo a la presidencia por favor de los diputados hay muchos hermanos que quieren dar su pésame a nuestro hermano Rando Gutiérrez cuidado son policías mucho cuidado hermano 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 pase es el diputado montaño deje entrar al diputado es el diputado montaño déjenle entrar al diputado Calani son diputados por favor por favor señoras dejen respetar la fila porque tienen que si los diputados se han entrado no tienen que entrar hermano Montaño como defiende todos los días defiende también tiene peligro peligro también de andar solo no tienen que estar solos ellos vamos a seguir andando por acá escuchando su sentir de nuestra gente por la pérdida de nuestro hermano Rando Gutiérrez agradecemos somos muy agradecidos este hermano que ha estado ahí presente que gracias a él se pudo realizar las elecciones este 18 de octubre y gracias a él tenemos nuestro nuestro presidente electo está bastante dificultoso el ingreso a los a acompañar en el velorio al hermano Orlando Gutiérrez nos encontramos acá en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros la Casa de los Mineros en un momento sale el binomio en un momento sale nuestro presidente electo Luis Arce Catacora luego de acompañar con los Cristóbales ¿Verdad? ¿Verdad? mentira por favor reciba arla 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 En un momento sale el hermano Lucho Arce, estamos acá, en un momento sale Lucho Arce, luego de dar pésame a nuestro hermano Orlando Gutiérrez, por eso los cascos, los mineros, están haciendo un espacio para que pueda salir tranquilamente. ¡Justicia! 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 Ese ha dado cita al glorio de la gente de Nero pero está en el momento, y al momento ya se retira la elección está retirándose al presidente electo del Estado de Bolivia justicia para Orlando 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 el pueblo está enojado por la pérdida de un líder este día no se olvidará justicia para Orlando 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El pueblo está muy enojado hoy por la feria de nuestro hermano, Orlando Gutiérrez! ¡Hermenos! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¡Ahora! ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Cuándo es cuando, carajo! ¡Ahora es cuando, carajo! ¡Justicia para Orlando! 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 ¡Esta muerte la van a pagar! ¡Esta muerte la van a pagar! Compañeros, compañeros, trabajadores, compañeros, es lamentablemente ver esta situación que el compañero Orlando, trabajador de la empresa minera Colquiri, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, llega esta situación. Para nosotros, como pueblo de Colquiri, nos encontramos lamentablemente en dolor y en luto, y estamos presentes, juntamente con nuestro compañero Orlando. Él se nos ha adelantado, pero nunca nos va a dejar. La lucha sigue. Vamos a permanecer con una lucha inclaudicablemente hasta que se logre con la justicia pertinente. Y eso es lo que hemos podido conversar. Lo que queremos ahora, compañeros, quedarnos acá y vamos a tolgar a las personas e instituciones que están con las flores correspondientes. A ver una circulación, compañeros, porque arriba también no hay campo. Lo que yo quiero es que ustedes entren con la flor y hagan una situación y vuelvanse inmediatamente. Vamos a pedir que toda la gente nos vamos a mantener aquí afuera. Porque, compañeras y compañeros, quiero que nos entiendan que el ambiente no es adecuado, es pequeño. Nos vamos a respetar. Por lo que nuestra Federación de Mineros tampoco vamos a rechazar. Está bien que esté ahí velándose, pero también por el ambiente, pero vamos a quedar aquí afuera. Y todas las flores, compañeras y compañeros, en forma ordenada entren, dejen y vuelvanse, por favor. Eso queremos pedirles a nombre, como trabajador, como dirigente, del Sindicato Minero Continuo. Quiero que nos entiendan. En vez de que están saliendo a plantonear ahí, no es bueno, pero lo que yo quiero es que entren en forma ordenada y vuelvan en forma ordenada, porque adentro no hay campo. Solamente eso quiero manifestarles, por favor. ¡Royan, compañeros, Ronda! ¡Royan! ¡Gloria, compañeros, Ronda! ¡Gloria! ¡Gloria, compañeros, Ronda! ¡Gloria! ¡No queremos! ¡Justicia! ¡Ahora! 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 ¡Añez Murillo, parte de asesinos! ¡Añez Murillo, parte de asesinos! ¡Orlando vive, la lucha sigue! ¡Orlando vive, la lucha sigue! ¡Orlando vive, la lucha sigue! ¡Orlando Gutiérrez, un líder del pueblo para el pueblo! Y voy a seguir repitiendo que gracias a él, uno de los grandes propulsores para que se puedan realizar las elecciones desde el 18 de octubre pasado, de que logremos tener a nuestro presidente elegido por nosotros, por el pueblo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. En el barco, en el barco, en el barco, en el barco. Esta crecienda. Que tengo la manera de esto. La una es para... ¿Todo lo que está haciendo? ¿Todo lo que te llamó? ¿Te lo escribió? ¿Todo lo que te llamó? Ya... Es el otro, Ramón. La Santiris hay para ahí. No, ya hay otra. El otro le parece. Esta que se me hace. ¿En los mejores? En el EFRA, ¿verdad? En ellos. ¡Vamos, dos! Ya va saliendo, se escucha voces, que sale el hermano mucho. Gracias por ver el video. Gracias hermanos, nos encontramos aquí, en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Ahí es donde se está velando a nuestro hermano, Orlando Gutiérrez. ¡Justicia! 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 ¡Jito! ¡Justicia! ¡Justicia! Gracias. 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 ¡Gloria al hermano Hernando! ¡Gloria! ¡Gloria al hermano Hernández! ¡Gloria a los compañeros neces! ¡Gloria! ¡Muera la derecha asesina! ¡Gloria! ¡Muera el Yacir Molina! ¡Que muera! ¡Que muera, Murillo! ¡Que muera! ¡Que muera alguien! ¡Que muera! ¡Abajo las pituitas! ¡Abajo! ¡Mueren los paramilitares! ¡Que mueren! ¡Mueren los botines! ¡Que mueren! ¡Los botines! ¡Que se vayan a presa, pituita! ¡Prensa mentira! ¡Prensa bendita! ¡Prensa bendita! ¡Prensa bendita! ¡Prensa bendita! ¡Prensa bendita! ¡Prensa bendita! Hermanos, Orlando, ¡nos devolvimos a la democracia! ¡Sangre de miljero! ¡Sangre de milero! ¡Sangre de milero! ¡Sangre de milero! ¡Songue de minero! ¡Songue de minero! ¡Songue de minero! Buenas noches hermanos, acá estamos en inmediaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Aquí hay muchos hermanos dolidos queriendo acompañar a nuestro hermano líder, que gracias a él también se pudo realizar las elecciones pasadas. Y gracias a él también tenemos un presidente electo por el pueblo. Ahora estamos esperando la platicada para que salga nuestro hermano Lucho Arce. Y el pueblo no se levanta, nadie se va. El pueblo aquí reclama justicia por el hermano. ¡Que se vaya la prensa un piquito! ¡Prensa mentira! 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 ¡Por su país! A ver, hermanos, no pelearemos entre nosotros. ¿Por qué? ¡Hermano Orlando, nos diste democracia! ¡Hermano Orlando, ven! ¡Hermano Orlando, ven! ¡Chin, no váyanse! ¡A ver, vas, cálmense, en los ojos estamos peleando, che! ¡Hermano Orlando, ven! ¡O son visitas! ¡Tenemos respeto a nuestro hermano Orlando! ¡A ver, compañeros, vamos a representar el compañero Orlando, por favor! ¡Nueve momento de despelear! un poco de respeto ¡Silencio! ¡Basta! ¡No es el momento, compañeros! ¡No es el momento! ¡No es el momento! ¡No te las creadores! ¡No dar la seguridad en el mano! ¡Justicia! 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 ¡Mai, todavía! ¡Muy en verdad! ¡Gloria! ¡Gloria, compañeros! ¡Gloria, compañeros! ¡Gloria, compañeros! ¡Gloria, compañeros! ¡Gloria! ¡Que queremos! ¡Justicia! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ad arrow carajo! Murillo asesino... Murillo asesino... Añez! Murillo, te espera Chonchocoro... Ángel Murillo espera Chonchocoro! Ángel Murillo espera Chonchocoro! Sigue adelante, hermano, con la luz, busco a Dios y a nuestros hermanos caídos, ¡Gloria, hermano Hernando Gutiérrez! ¡Gloria! ¡Qué caramón! ¡Justicia! ¡Gloria! ¡Qué caramón! ¡Justicia! ¡Cuándo! ¡Hora! ¡Cuándo! ¡Hora! ¡Cuándo, carajón! ¡Hora! Murillo, cabrón, el pueblo está amputado! ¡Murillo, 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 cabrón, el pueblo está amputado! ¡El pueblo está amputado! No me voy a mover de aquí, no te puedo. No me voy a mover de aquí. Yo tampoco puedo. No, no, no. Me salen mis rabies. Ah, no, no. Mi india se me va a salir. Me llama y te llamo el listo. Te voy a entrevistar a vosotros hermanos. Te voy a entrevistar. Toro se va a volver. Toro. Toro. El pueblo no olvida. El pueblo no olvida. Justicia. El pueblo no olvida. Justicia. 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 ¡Justicia! ¡Justicia! Así es, nuestro presidente y vicepresidente electo acaban de retirarse luego de ser parte de la actividad del sentido pésano de nuestro hermano. ¡Justicia! ¡Jundo! 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 ¡Jundo, carajo! ¡Jundo, carajo! ¡Angels, Murillo, gobierno de asesinos! ¡Angels, Murillo, gobierno de asesinos! ¡Añez Murillo, gobierno de asesinos! ¡Añez Murillo, gobierno de asesinos! Poco a poco se van retirando hermanos mineros, luego de darse pésame a nuestro hermano Orlando, Gutiérrez. Posteriormente, el cuerpo, los restos de quien vida fue, Orlando Gutiérrez, serán tratados en la calle. ¡Añez Murillo! 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 Aún quieren entrar hermanos para darse último pésame a nuestro hermano Orlando, Gustavo Gutiérrez, pero lamentablemente es muy dificulto entrar porque es un ambiente muy pequeño. ¡Añez Murillo! ¡Que nadie entre si no hay hombre! ¡Añez Murillo! ¡Añez Murillo! ¡Añez Murillo! ¡Añez Murillo! ¡Añez Murillo! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Alguien lets me da... ¡Ay! Al lado de un joven devolucionario minero, la sangre minera, seguimos en la lucha, compañero. Duele en el corazón lo que le han hecho a nuestros hermanos. Muchas gracias, hermana. Como podrán ver ahí el panorama, hay muchos hermanos que quieren ingresar para dar su pésame a un líder, un nato, que es Orlando Gutiérrez, que creció con el pueblo, se formó con el pueblo. Hay mucha gente haciendo fila para ingresar, para darle el sentido pésame. Adelante, por favor. Sí, pues hermanos, la paz está con un duelo, por la pérdida de un cuadro dirigencial joven que prometía, muy comprometido con las causas del pueblo, y pedimos que se investigue, que se haga justicia. Esta muerte nos deja un gran vacío al instrumento político, principalmente al pueblo boliviano, con el apoyo del Departamento de la Paz, hermano. Bien, muchas gracias. Besos, hermana. Besos, hermana. Así es como podrán ver, hermanos, la fila es muy larga, queriendo entregar un presente. Yo represento a los yungas de la paz, el sector sin yungas y rojana. Estamos veniendo a apoyar en ese dolor que tiene Bolivia. Bolivia entera está de luto hoy. Y no vamos a parar hasta que esto se haga justicia, una justicia verdadera. Vamos a llegar con los verdaderos actores de esto y quiénes les han mandado. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermana. Y así larga es la fila de nuestros hermanitos. Saludas. Saludas. Señorita, ¿cómo se siente respecto a la situación? Por favor, algunas palabras. Muy buenas noches a todos. Bueno, somos Coliseo Urbano de la Huipala. Y nos encontramos muy tristes, ¿no? Lamentamos mucho esta pérdida, debido a que el compañero Orlando era un líder de lucha, un hermano de lucha, ¿no? Y respondía a sus bases como tal, nos consta, porque hemos estado en varias actividades con él, hemos estado acompañando igual, desde la marcha por la vida, que llamó el hermano, que estuvo como encabezando todo este suceso de movilizaciones dentro de este estado plurinacional. Mandamos nuestros más sentidos pésanos a toda la familia. Y bueno, tenemos muy presente que Orlando no muerto, ¿no? Orlando vive dentro de cada corazón revolucionario que existe en Bolivia y no va a dejar de ser un ejemplo, ¿no? En búsqueda de la libertad, en búsqueda de la libre expresión, ¿no? Y el respeto a la vida. Ese sería el mensaje de todos nosotros. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermanos. Y así aún sigue la larga fila. Señora, ¿cuál es el mensaje de un momento aquí en el galiliano? Buenas noches. Vengo del municipio de Santa Roja de Yacuma, del departamento del Beni. Estamos aquí en la pequeña comisión, porque sabemos que el hermano del sector minero, él ha sido una persona donde nos ha enseñado muchas cosas. Entonces, en primer lugar, a pelear por nuestra democracia, por la verdadera democracia. Pedir a la justicia que se encuentre a los verdaderos culpables y que esto no quede impune, porque él no ha hecho ningún daño. Es más, siempre... ...por las enseñanzas que nos ha dejado a los bolivianos, por pelear por nuestros derechos. Y como siempre decía él, siempre tenemos que pelear por la gente humilde. Gracias. Gracias, hermana. Así, seguimos queriéndose parte de esta actividad, ingresar, dar nuestros pésames a nuestras hermanas. Es un día muy triste para nosotros, hermanitos. ¿Cómo estás? Saludes, hermanita. Perdimos a un gran líder, hermanos. Esto está... Muchas personas que no han ingresado ni quieren ingresar, pero... ...lo que hace se hacen presentes. Aquí se encuentran los hermanos de Coquiri presentes, ...pichándose en esta noche para poder calentarse y acompañarse. Nos encontramos aquí en el prado. ¡Muchísimos! ¡Felicidades! ¡P culpulador! ¡Felicidades! 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 y van ingresando más para dar sus pésames no hay panza, no hay panza no hay panza, no hay panza no hay panza No, no, no. Acompañar a nuestros hermanos hablando de pie de... No, no, no. Acompañar a nuestros hermanos hablando de pie de... No, no, no. Acompañar a nuestros hermanos hablando de pie de... Acompañar a nuestros hermanos hablando de pie de... Sí, hermano. Lamentablemente, este tiempo que dictadura que vivimos, que golpe de estado que hemos subido... Sí, nos están... Ahí está la hermana Lidia Pati, va ingresando. Luego tomaremos una corta entrevista a nuestra hermana. Así como han escuchado, nuestro hermano Orlando Gutiérrez murió muy joven. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mañana es el entierro de nuestro hermano Orlando Gutiérrez, que será en Colquiri, ubicado en Eurudo. No, no, no. 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 Seguimos. Gracias. Hermano, ¿puedes hacer una corta entrevista por favor? No. No, no. Gracias, hermano. Sí. Vamos a hacer una corta entrevista a nuestro hermano Edgar Montaño Hermano, buenas noches Quisiéramos hacer una consulta respecto a la situación que pasó A nuestro hermano Orlando Gutiérrez, por favor, algunas palabras Sí, el día de hoy me ha acercado a la Fiscalía Para ver si es que ha avanzado la investigación Y evidentemente ahora me ha acercado a alguna familia del hermano Orlando Para recabar información coherente, información veredicto Y el día de mañana nosotros vamos a impulsar la investigación Tenemos algunos datos y esto vamos a aproximarnos evidentemente A la Fiscalía para que se pueda avanzar Quiero también decir al pueblo paseño Al pueblo potosino donde él ha pertenecido a Oruro De que vamos a requerir toda la información que tiene la clínica Donde ha sido atendido Porque obviamente de la noche a la mañana No puede fallecer un hermano que ha entrado Y que estaba además de eso hablando Normalmente El día de noche se ha comunicado con todos Y lastimosamente nos han informado ya a las 6 de la mañana Que él habría sufrido un ataque cardíaco Y eso se tiene que esclarecer Por el bien del pueblo boliviano Porque obviamente Vamos a entrar con toda seguridad Si es que no se esclarece a una convulsión Y eso es lo que queremos evitar Ahora el pueblo boliviano ha dicho que Queremos respirar paz y tranquilidad Y para eso nos tiene que ayudar la justicia Nos tiene que ayudar la policía Y evidentemente la clínica donde ha sido atendido Yo me he acercado a la fiscalía en la tarde Para verificar en sitio si había alguna denuncia Y obviamente me ha acercado el día de hoy También algunos familiares del hermano Orlando Para verificar los extremos que se están manifestando En las redes sociales Y obviamente ahora voy a requerir A la clínica Que nos pase algunos datos Porque de la noche a la mañana Él estaba normalmente comunicándose con todos Los dirigentes de la central obrera boliviana Los hermanos mineros Y con también diputados y senadores Y de un día para otro De una hora a otro Nos dicen que él habría tenido un ataque cardíaco Pero bueno El día de mañana Nos vamos a acercar a la fiscalía Porque tenemos que pacificar el país Ese es el mandato Y para pacificar el país Nos tiene que ayudar la fiscalía Nos tiene que ayudar la policía Y en este caso también la clínica Donde ha estado internado el hermano Orlando ¿No habrías referido algún tipo de cirugía? Yo no quiero adelantar todavía nada de aquello No quiero acusar absolutamente a nadie Y la clínica tendrá que también entregarnos información Que a la fecha, hasta el día de hoy No ha querido entregar Seguramente está esperando requerimiento fiscal Y el día de mañana voy a hacer todos Estas acciones jurídicas Para que también la clínica Pueda aportar con todo lo que ha sucedido Y obviamente lamentamos El sensible fallecimiento del hermano Orlando El señor Luis Arce se ha hecho presente acá ¿Hizo algún compromiso tal vez Para investigar este caso? El compromiso es pacificar Bolivia El compromiso es clarificar este caso Porque obviamente ustedes podrán ver En estos momentos Hay un sentimiento absoluto de dolor Y obviamente al estar en una incertidumbre De que nadie informe Ni la policía Ni la fiscalía Ni menos la clínica De lo que ha ocurrido con seguridad Ya estarán apuntando a algunas personas Y eso queremos evitar Y por eso el compromiso de nosotros Es acelerar A que la justicia pueda atender En este dolor que tiene Pues el pueblo oliviano Hoy se indicaba a la policía Que no se ha dado No ha llegado ninguna denuncia De este caso Efectivamente El día de hoy me he acercado A la fiscalía Para ver estos extremos Porque es que La policía ni la fiscalía Ha iniciado alguna investigación Y no hay Es efectivamente aquello Pero obviamente El compromiso de nosotros Ahora ya que tengo alguna información Todavía El día de mañana Vamos a sentar la denuncia ¿Se debía haber iniciado Una investigación de oficio Hay algunos documentos Que indican Que el hermano Orlando Estaba siendo amenazado Y que él habría dado nombres También Y el día De hoy En la noche Voy a analizar estos nombres Para obviamente Presentarlos a la fiscalía Y que nos ayuden A esclarecer este tema Muchas gracias Edgar Montaño Rojas Diputado Nacional Vamos a seguir Con la entrevista Que están hermanos Gracias información que tengo efectivamente me ha acercado a la fiscalía y algunos familiares del hermano Orlando. Con eso ya hay datos por lo menos iniciales para poder iniciar una investigación y una denuncia ante la fiscalía. Entonces el día de hoy en la noche también voy a revisar algunos nombres los cuales habrían estado amenazando al hermano Orlando. Y eso tiene que ser clarificado porque obviamente Bolivia quiere respirar paz y tranquilidad y para ello la justicia, la policía y la clínica donde ha sido atendido nos tienen que aportar con información coherente para que el pueblo boliviano también se pueda tranquilizar. ¿Cuándo se estaría pidiendo este informe a la clínica? Se decía que Orlando ya estaba Sí, efectivamente el hermano Orlando en la noche del día de ayer ha estado comunicándose con dirigentes, con algunos miembros de la asamblea legislativa multinacional y después de horas nos informan que él habría sufrido un ataque cardíaco. Entonces debe de aportar también con la información correspondiente a esta clínica porque de no hacerlo evidentemente está llevando a una incertidumbre y el pueblo puede levantarse. Y todos aquí los bolivianos tenemos que aportar para pacificar. Todos tenemos que ayudar a que el hermano Orlando en ya su morada eterna pueda tener también justicia. Muy bien, agradecemos a todos vosotros en el barco. Hermano, siga adelante transmitiendo la información. Se nota que hace lucha y eso nos encanta, seguimos transmitiendo. Buenas noches hermano, me gustaría que te presentes y me gustaría saber sobre la situación sobre la situación respecto al hermano Orlando Gutiérrez, por favor hermano. Sí, a ver, hay que considerar que nuestro hermano Orlando Gutiérrez es un gran dirigente de los mineros. Él expresaba la unidad de los mineros, era la esperanza de que directamente en un momento este gobierno nos ha dividido, pero un líder yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo el líder minero. Todos lo admiran y a nosotros mismos, los compañeros de la ciudad, lo hemos admirado por la forma, por su fortaleza, por sus principios, su ideología. Quién pregonaba y lo ha hecho público, sin miedo a nada, totalmente lo más transparente. Y en eso creemos que hemos perdido un gran líder, pero como se dice, muy pocas veces surge la base de estas clases de líderes que cuesta encontrar la lucha. Y este compañero nos está dejando, pero bueno, es para algún momento, en algún momento vamos a ir con él. Esperemos encontrar paz en la familia, pero también que se haga justicia. Lo que vamos a pedir es que el ministerio, en este caso la Fiscalía, asume el rol de investigar todos los hechos y esclarecer estos casos. Y hermano, ¿qué opina respecto a lo que están queriendo culpar a Yacir Molina por la situación, ya que llegó hace cinco días y lo sucedido fue también en esas fechas, lo que lastimaron al hermano Orlando Gutiérrez? Está en manos directamente de la Fiscalía de Investigación. Nosotros no vamos a asumir el tema de investigadores. Creemos que él tiene que, la Fiscalía, ayudarnos a esclarecer la muerte, porque no puede caer en impunidad. Tenemos que ayudar, vamos a ir desde donde podamos, vamos a estar ayudando a la investigación. Muchas gracias, hermano Calani. Hasta luego. Y así hemos podido lograr entrevistar a diputados nacionales. Así se van detirando los hermanos que vinieron a dar su pesar, el hermano Calani. Gracias, hermano Calani. Gracias, hermano Calani. Gracias, hermano Calani. Así es, hermanos. Acá estamos esperando aún el ingreso y dar nuestro sentido pésame en nuestro hermano Orlando Gutiérrez. y hay muchos que están esperando aún ya son las 8 de la noche y siguen las personas esperando tener la oportunidad de despedirse del hermano en serio que nos deja mucho dolor perder un líder en serio estamos muy agradecidos a él que se pudo tener un presidente electo gracias a él que se pudo haber elecciones con estas cortas imágenes nos retiramos mañana procuramos seguir transmitiendo gracias a los seguidores, el apoyo gracias hermanos, justicia para el hermano Orlando Gutiérrez